Gracias por ver el video. Hola, buenas tardes a todos. No voy a hacer una presentación de mis presentadores porque es un poco irracional, pero seguramente diré algo después de que hablen ellos, por mi principal interés es oírlos. Yo estoy aquí sobre todo para oírlos, a ver lo que dicen. Pues que me fío de ellos, ¿eh? No porque no me fíen. Eres demasiado optimista. Soy optimista, bueno. Sí, para escribir este libro en estos tiempos me parece a mí que también tenía que ser optimista. Pero bueno, sí quería decir alguna cosa antes. Primero agradecer tanto a la Liberidad Central que nos acogiera y me diera la oportunidad de encontrarme con tantas caras conocidas y algunos por conocer que hacía tanto tiempo que no veía. Y bueno, estoy no desterrado en Málaga, porque ya sabéis que Málaga ahora mismo es lo más de lo más. Pero bueno, la verdad es que no merecía mucho volver a verlos a todos. Y entonces, bueno, es una oportunidad estupenda estar aquí. Luego, quería darles la gracias también a la editorial Melusina, a por aquí Elizabeth Palomín, en representación de la editorial, pero sobre todo a José Pondel Camp, que es el director de la editorial. Que, claro, todos los libros que son de una infrahistoria o una historia paralela que yo, que mi mujer Natalia le envió el manuscrito por internet y en dos días contestó diciendo que sí, que lo publicaba. Es una cosa que yo me quedé como flipando, ¿no? Porque no sabía que podía ocurrir esto. Con las exposiciones, desde luego, no ocurre, que es mi terreno más habitual. Esto que te digan dos días, que sí, lo vas a exponer y que es imposible. Bueno, en este caso sucedió así y no puedo más que agradecerle a la editorial y a su responsable esta circunstancia. Luego, una mención breve, pero muy intensa, por lo que han representado en la génesis, en la gestación del libro, a tanto a Miguel Morey, que ha escrito el prefacio, pero no solo eso. Ahora os contaré qué más. Y a Jesús Aguado, que es un poeta nacido en, la verdad que ya no sé, si fue nacido en Madrid, llegado en Sevilla y luego pasó por Málaga, pero ahora está en Barcelona, pues al revés. Y es un poeta que tiene mucha relación con la India. Tiene un montón de libros de poesía publicado, que es una mente brillante, llegó una de las mejores poetas que hay. Ellos dos hicieron la presentación en Barcelona, que lo hicimos hace dos semanas, por circunstancias, se adelantó, porque yo tenía que ir y se adelantó y se hizo una presentación en Barcelona. Ellos dos están un poco en la génesis del libro. Jesús Aguado, lo voy a decir muy rápidamente, Jesús Aguado porque me descubrió Rizón. Entonces una vez en mi estudio, porque no lo sabéis, os lo digo, yo soy fundamentalmente artista visual, entonces en mi estudio vio unos dibujos que había allí y me dijo, ¿cuál leído el Foma? Y yo le dije, ¿qué? Y fue así, fue en el año 95, 96, debió de ser. Yo había leído el pliegue de Deleu, pero no había leído el Foma. Estas lagunas que teníamos los artistas, que son girantes, ¿no? Y bueno, así que ahí empezó un poco esta historia, porque ya me produjo un acercamiento mayor, ya me di cuenta que tenía mucho que ver lo que yo estaba haciendo realmente con el Rizoma. Y luego, por circunstancias, Miguel Morelli estuvo en mi tesis doctoral, algo que me aterrorizó, sinceramente, porque me daba miedo. Yo hice una tesis que tenía que ver con el Rizornelo y con la ironía de Rorty, con el juego de Cadáver, y lo relacionaba en el departamento de pintura de La Compro. Y apareció por allí Miguel Morelli, y bueno, fue encantador, y aprendí mucho. Y luego, pues, tuve la idea de esta y muchas otras, y se las envié, así como el que le envía un tocho grandísimo, se las envié y me dijo, oye, ¿tienes ahí un paragrafito? Y es verdad que era un paragrafito que ocupaba una cosa así, que se titulaba el Rizoma en la esponja. Y me dice, ¿por qué no desarrolles esto? O sea, que todo lo demás le dio a parecer una mierda, lo único salvable, el que le debió interesar, fue lo del Rizoma en la esponja, y yo dije, bueno, pues, qué sé, voy a tirar por ahí, y tiré y salió esto. La verdad es que luego lo escribí con mucha pasión durante un poco tiempo, la verdad es que un mes y medio, dos meses que yo llevo, no creo que tardara más, al final de un verano o algo así, y ya está. Y por mi parte, nada más, simplemente que aquí tenemos a Carolina Meloni y a Dios de Claramonte, que si no me acuerdo de Jordi Colomer, no sé por qué, siempre me lío con... Dios de Claramonte, y que, bueno, no sé qué empezar. Me está muy mal presentar a todos los presentadores, sino a nosotros, ¿no? No, no, es que lo que estoy diciendo es que eso lo voy a decir después. Vale, vale, vale. Te quiero hablar de eso después, y por qué estáis aquí, pero después, si os parece. Vale, vale. ¿Yo primero? Sí. Bueno, a ver, yo había traído unas notas, y hace... Te tienes que pegar más. Sí, más, ¿no? Pues hace como dos meses o por ahí, o menos de dos meses, me llamó Joaquín una noche para comentarme lo de su libro, porque no sabía que había escrito un libro sobre rizona la esponja, y me pidió que se lo presentara. Y la verdad que, bueno, pues no me de en ningún momento. Le dije inmediatamente que sí, y desde que me lo envió, me lo envió como a la semana, pues la verdad que tenía muchísimas ganas de clavarle el diente. Yo creo que nuestra alianza rizomática o deliziana se remonta ya a unos cuantos años en que nos conocimos en una pradera de una aséptica universidad, aunque está aquí mi director de departamento. Sí. Pero lo de pradera no es una metáfora bucólica, por mi parte, sino es más bien un homenaje al grano de... El ritómago de la pradera. Exacto. Esa gran serie. Y yo creo que a partir de ahí, bueno, desde que nos conocimos en esta pradera, las alianzas delizianas y filosóficas, pues han continuado, y siempre hemos intentado buscar excusas, pues para volver a encontrarnos. Entonces, la verdad que es un placer para mí estar aquí, acompañándole en la presentación de este libro, que desde que lo leí pues no me ha dejado indiferente y creo que a vosotros tampoco si lo leéis. He estructurado mi presentación, había traído unos papelitos, no sé si lo voy a poder leer todo, pero lo he estructurado en unas tres partes, espero no ser muy pesada leyendo, voy a intentar no centrarme solo en la lectura, pero bueno, ya que estamos en modo de leciano, voy a intentar hacer como una breve cartografía, una cartografía de nudos, o bueno, o señalar algunas entradas al libro, ¿no? Tampoco, no tengo ningún ánimo de situarme en la posición de hermeneuta para iluminaros el camino en la lectura, porque yo creo que cada uno puede elegir su camino a la hora de acceder al libro de Joaquín, pero sí creo que, bueno, me gustaría al menos señalar algunos montajes y desmontajes de este texto, y creo que en sí mismo el libro es un verdadero mapa, con múltiples entradas, con múltiples salidas, con pasadizos, hay hasta túneles secretos, hay atolladeros, ¿no?, que a veces nos dejan un poco sin saber qué hacer, ¿no? Pero, de todas formas, la metáfora cartográfica se nos va a quedar bastante corta, por ejemplo, esto de Ibarg. En el prólogo me ha gustado mucho porque Morey lo define, utilizando un poco una metáfora cartiana, como una madriguera. Como a mí me ha parecido, no es un cuerpo sin órganos, ahora hablamos un poquito más adelante de este cuerpo sin órganos. Pero bueno, voy a empezar el recorrido, ¿no?, que como os digo, lo he dividido en tres partes y voy a intentar no alargarme mucho. La primera parte la he titulado Las máquinas asignificantes. Un libro no tiene objeto ni sujeto, está hecho de materias diversamente formadas, de fechas y de velocidades muy diferentes, ¿no? Nos decía, yo desigualtaría el comienzo de ese mítico rizoma, ¿no?, ese que ya nos ha señalado Joaquín, ¿no?, que empezó a leer y que le impactó tanto. Casi 40 años, ¿no?, han pasado ya desde la publicación de este texto, incluido posteriormente en el segundo tomo de Capitalismo en Escrizorgenia, que, como bien sabéis, se titula en Mesetas, ¿no?, y como el propio Joaquín señala, en esos años, bueno, yo creo que hemos coleccionado otro tipo de lecturas, de fobias, de pasiones, de afiliaciones, de fidelidades casi patológicas, ¿no?, y así como de críticas demoledoras, algunas más lucidas que otras, ¿no? De todas formas, el libro que presentamos, yo creo que se sitúa en una dimensión distinta a la marcada por estas genealogías de deseada, ¿no? Dado que, y cito al propio Ibarz, rizoma nunca fue un asunto cerrado ni un problema resuelto, antes bien, nos sigue proponiendo una trama que carece del argumento principal y que, por tanto, nos invita a generar, a repensar sus opciones, sus debilidades. Bueno, me gustaría situarme ahí, en esa cadencia, ¿no?, en el pensamiento que supone tomar el testigo de otro autor para, de alguna manera, generar y producir formaciones distintas, ¿no?, o caminos que nos trasladen a territorios completamente diferentes, o derivas, o derivas inexploradas, ¿no? Cuando leía a Ibarz, me acordaba también de, de, de esto que nos recordaba el propio de Luis en conversaciones, no sé si os acordáis cuando, retomando a Liszt, decía que lo que hace un, un pensador es, de alguna manera, lanzar con una flecha al vacío, y es la excusa para que vea otro pensador porque esa flecha la vuelva a lanzar a un lugar totalmente distinto, ¿no? Bueno, yo creo que es lo que hace Ibarz con rizoma, ¿no?, transforma profundamente lo que recibe y no deja de crear. No estamos, yo creo, ante una interpretación más del texto de diciano guatareano. Tampoco ante el homenaje del fiel discípulo, que continúa, de alguna manera, el legado de sus maestros. Aunque es cierto que desde el comienzo, bueno, al principio mismo, Ibarz declara, de una forma bastante abierta, que no es su intención matar al padre. Bueno, yo creo que cualquier psicóloga tendría mucho que decir con esas impúdicas confesiones, ¿no? No, yo creo que el rizoma y la esponja es otra cosa. Es un orden diferente. Posee un ritmo, para mí, insospechado, ¿no?, que nos balancea sobre el texto de Bélez y de Guatari, a veces de una manera pausada, moderada y aparentemente prudente. Otras, en cambio, no sacudes ni ningún tipo de conmiseración, ¿no?, introduciendo cierto aire de desencanto, incluso, diría yo, de desilusión, que a veces enroza el bienismo, en algunos parágrafos, ¿no? También creo que es un texto que conecta y que establece todo tipo de conexiones con otros autores, ¿no? Con Lovitenstein, Baselar, Slotery, Gómez de la Serna, incluso Borges, ¿no?, van a surgir a nuestro encuentro. Respecto a estas conexiones, bueno, voy a detener solo brevemente, ¿no? Como bien sabéis, para Bélez hay básicamente dos maneras de leer, de abordar un libro, ¿no? Tendríamos, por una parte, esa lectura no teleológica que va a la búsqueda de los orígenes y del significante, lectura que no deja de preguntarse qué nos quiere decir este autor, este pensador, este filósofo, ¿no? Una lectura que pide, de alguna manera, explicaciones a cada línea, a cada párrafo, a cada capítulo, esa lectura arbórea, diríamos, ¿no?, utilizando las metáforas de Leciana, fijado a un territorio que va siempre a la casa de las genealogías y de los orígenes. Por otra parte, está aquella lectura que, en contraposición a la anterior, considera el libro como una máquina significante. Nada hay que buscar, comprender, interpretar del texto, sino que debemos asumir que, al enfrentarnos a un libro, algo sucede en la lectura, ¿no?, algo tiene lugar, algo se produce, algo cambia, algo muta en nosotros, ¿no? Nunca hay que preguntar qué quiere decir un libro, no sé qué ha razón, significado o significante. En un libro no hay nada que comprender, tan solo hay que preguntarse con qué funciona, en conexión con qué hace pasar o no intensidades, en qué multiplicidades introduce y metamorfosea la suya, ¿con qué cuerpos sin órganos hace converger el libro? Bueno, esta es la metamorfosis que yo creo que tiene lugar en el texto de Iván y que a mí me interesa. Su cuerpo sin órganos se diluye, se deshace en una especie de devenir animal vegetal. Evoluciones se licúa en un ser aparentemente anodino, pero que, de forma silenciosa e imperceptible, va a terminar absorbiendo literalmente el rizón. Estamos, yo creo, ante un libro esponja. La potencialidad de la figura elegida no es Baradí, como voy a intentar explicar un poquito más adelante. Un libro esponja que podemos recorrer de manera aleatoria, yo creo, introduciéndonos en sus concavidades, saltando de un parágrafo a otro, dejándonos llevar por sus flujos a través de sus pasaditos. Un libro que también esponjea con el Deleciano. Se pega a él, al tiempo que va succionando, yo creo, sus intensidades, corrientes y afectos. Pero que nos devuelve un texto radicalmente diferente, cambiado, mutado y transformado. Paso al punto 2, que son las evoluciones a paralelas o las bodas contra natura, que todos sabéis lo que son. Afirma y va que el negativo del rizoma no es el árbol, sino otra figura, la esponja, otro artefacto, otra herramienta, se pregunta. Yo no estoy muy segura de esta contraposición. Y por el contrario, a lo largo del texto, la verdad que soy absolutamente incapaz de ver en estas dos figuras heterogéneas una dicotomía o un par oposicional. Incluso, debo confesar que me chirría un poco las sugerencias de tratarlas como un par masculino o femenino. Tampoco me convencen mucho, ¿no? Porque creo que caen en cierto esquema metafísico tradicional muy, muy alejado al texto de Debes y de Guattari. Rizoma y esponja van bien en la obra de Ibar. Se cruzan, se contraponen a veces, se rozan, se contaminan, juegan, mutan de tal manera que en ocasiones resulta bastante difícil distinguir el uno del otro, ¿no? Y cito a Ibarz, pareja de uso y son una esponja. A mí me resulta imposible no compararlos con esa otra pareja no tan manida, delesiana, utilizada para describir el devenir como alianza o como boda contra natura, ¿no? O como esa evolución a paralela de dos seres que no tienen nada que ver, nada en común. La recuerdo muy, muy brevemente porque imagino que todos las conocéis de sobra. Se entra en el territorio de un deles para principiantes. Se trata de la abeja y de la orquídea, ¿no? Es el insecto que cree cocular con otro de su especie al tiempo que la orquídea abeja lo utiliza para la colonización, ¿no? Se utiliza mutuamente. Para Deleuze no debemos interpretar esta relación de la abeja y de la orquídea como bajo el clásico esquema de la imitación del cálculo. Hay un verdadero devenir abeja de la orquídea y un devenir orquídea de la abeja. No se trata de semejanza, sino de un rizoma común, una alianza más allá de toda filiación jerárquica. Un tipo de encuentro, uno de boda imposible, que desbarata la lógica binaria del género y la especie. Es también una especie de robo o de captura, ¿no?, de estos dos seres. Bueno, recordemos que devenir para bebés es hacer rizoma y no un árbol clasificatorio filiativo genealógico. La involución o alianza de este devenir se produce a modo de un virus. Es una lógica del contagio, ¿no?, como una lógica comunicativa o de transmisión hereditaria. Es transgénica, es transgenealógica. Es una expansión, propagación, contaminación. Y dejadme que os lea un texto en este sentido. A ver si puedo... Tenía algunos textos elegidos, pero tampoco me quiero extender demasiado. A ver, 76. Fijaos cómo define Ibarz este devenir, ¿no? Dice, ¿podría formar la esponja parte de esa imagen que se nos escapa? ¿Puede el rizoma hacer rizoma con la esponja? Una esponja atravesada por un rizoma, bodas contra natura. No se trata de eso. Las líneas del rizoma penetrando las voluptuosidades de la esponja, por aquí, por allá. Bucles de uno en la otra y viceversa. Y entonces el rizoma se esponja y la esponja se rizomatiza. El rizoma horadado por infinitos gusanos de ausencia. La esponja preñada de cadenas vermiformes que todo lo infiltran. Profesionarias de venidas expertas, espeleologas. Sin embargo, ninguna síntesis morfológica parece realmente posible ni siquiera necesaria. No es de a tiempo de quimeras ni monstruos. Bueno, es cierto que luego en la siguiente página se nos insiste, como en más de ocasiones durante todo el texto, que no son lo mismo. Que rizoma y esponja no son lo mismo. Que uno no es el en vez del otro. Dado que las determinaciones binarias ya no encajan en esta pareja conceptual. Así se producen entre ellos combinaciones no estructurales. Participaciones entre reinos distintos. La esponja que captura, rapta, al rizoma. Que muta con sus poros y con cavidades, usurpando el territorio que antes pertenecía a la raíz. Rizoma, líneas en movimiento, esponja, agujeros y movimientos. Ahora sí, ahora no. Es una cita de Ibas. Bueno, al leerlo, sinceramente, aunque estemos en San Valentín, no puedo dejar de imaginar cierta lectura amorosa, ¿no? De una manera de lección abartesiana. De un texto que yo creo que poco a poco, cuando lo leemos, nos va contaminando de sus deseos erráticos. Pasiones y movimientos rítmicos, algunos más dinámicos y abismales que otros. A modo de ejemplo, solo dejadme que yo os lea este pequeño texto donde nos habla de Gómez de la Serra. Ya me queda muy poquito, ¿eh? Y acabo, acabo. Lo de lo erótico, decías, pues ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Ahora vas a ver. No, hay más, hay más. Eso también, ¿eh? Hay mucha pasión irresuelta aquí en este rizoma, esta chuponja. Dice, fijaos este texto, dice, ojos simplemente para pensar y acariciar, no para vigilar. Pupilas por las que dejarse penetrar pero no conquistar, ósculos, no óculos, llaman a los orificios más superficiales de las esponjas. Besos, roces de labios en lugar de evidencias. Bueno, cuánta tensión, ¿eh? Entre una pasión, digo, entre una esponja y un rizoma. Bueno, acabo ya, alegato, alegato a favor de la esponja. Bueno, no quería dejar pasar por alto al finalizar la potencialidad política que tiene el texto de Ibarz. Y dado que Joaquín conoce mi inclinamiento en derridiano, retomaré para ello otra alegoría filosófica a la que esta esponja receptáculo me ha retombrado en más de una ocasión durante mi lectura. Bueno, junto con Ibarz, Derrida yo creo que ha sido de los pocos filósofos que ha utilizado la figura de la esponja como un indecidible. Estoy comparando con el maestro. Estoy comparando con el maestro. Bien, ya me habéis desconcentrado. Bueno, vuelvo otra vez. Para Derrida, esta figura es siempre una figura limitrofe, ¿no? La esponja no es simplemente animal o vegetal, sin más, sino que se trata de un sófito, de un animal que limita por lo vegetal, ya sea por su composición externa como por la interna. La esponja posee también la forma sin forma de un laberinto inhabitable. Pero lo que más me interesa de esta figura de la permeabilidad, de la porosidad, es la capacidad y la potencialidad que posee para desestabilizar todas aquellas suposiciones ontoclasificatorias que intentan definirla. La esponja oscila. Oscila entre lo animal y lo vegetal, entre lo líquido y lo gaseoso, entre lo limpio y lo sucio. La esponja es el emplazamiento, el receptáculo que se come y que absorbe las formas. La esponja absorbe, se bebe y traga todo tipo de flujos sin terminar nunca de digerirlos ni de incorporarlos en su organismo. Innoble y sucia y limpia a la vez. Una esponja puede ser, muy bien, una figura de las caras, que crece y se multiplica sobre la piel, sobre la superficie, como una especie de virus que todo lo consume. A mí me ha recordado mucho la figura de, por eso la referencia de Derrida, no solo por la esponja, pero la figura de la esponja en el texto de Ibas me ha recordado mucho a otra figura, que es el receptáculo de las formas, que es la cora platónica, que la utiliza también Derrida, y la utiliza además como esa imagen de la madre, de la matriz, del receptáculo, una figura femenina que da lugar y que a la vez produce lugar. Y recordemos que siempre la pregunta por mi lugar no deja de ser la pregunta por lo político. Termino ya con este bello texto de Ibar sobre esa esponja cora que nos alberga, nos acoge, cuerpo y tejidos sin órganos, en el que disolverse y notar. Dejadme que lo lea y acabo. Ciento dos. Tenía más, pero creo que me ha enredado mucho. Luego sí creo que este paso el texto. Esta, que para mí es cora total. La esponja constituye el albergue por donde todo puede circular sin adherirse a sus paredes. Apenas crece hacia afuera, sobre todo lo hace hacia sí misma, hacia adentro. Se pliega para que la superficie se multiplique. Calmada fluencia que permite un mayor trazado de recorridos. Otras estancias donde el desapego irónico se confirma a medida que más atributos se deslicen por sus canales siempre en vías de reconfiguración, sin exclusas. Es la porosidad la que permite el tránsito y, sin embargo, nada se obtiene. Mi silencio y mis espacios son tuyos. Cógelos. Están a tu disposición. Estás en mi casa, que es la tuya. Pasa y alójate. Toma cuando necesites, parece decirnos, pero no intentes colonizar mis distribuciones. No fuerces mis pliegues, no me intoxiques, mucho menos de mí mismo. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Bueno, yo lo que debo decir primero que nada es que, no sé si hay bastantes libros aquí, pero deberíais comprar tres o cuatro libros cada uno de vosotros, porque este tipo, aparte de compartir ideas con Derrida, es desarrollado mejor que él, escribe muy bien. O sea, este libro está, joder, está muy bien escrito, es muy bonito de leer. De hecho, si hay algún poeta en la sala, podría quedar la tentación de coger el libro, o partirlo cachito así en plan versos y tal, y triunfaría, porque es que funciona muy bien, tiene imágenes potentes y tal. Bueno, es una parte de jabón inevitable en esto de las presentaciones, pero que es cierta en este caso. Y bueno, yo creo que es de lo más sensato que podré decir, porque al contrario que Carolina, no tengo demasiada idea de Deleuze, y de hecho no tengo una gran idea tampoco al respecto. No sé por qué me han invitado, no le ocurriría a nadie mejor. Pero, o sea, a mí, yo siempre digo que eso de la filosofía francesa es una contradicción en términos. O es filosofía, o es francesa. Las dos cosas a la vez, joder, es mucho pedir. Pero bueno, a lo que sí me gustaría contaros es, yo creo que por eso estoy aquí, coincidí con Joaquín alguna vez en algún tribunal de tesis, y entonces hay lo típico de empezar a decir cosas pedantes, para que se note que has leído a la cita y tal. Y entonces coincidimos en que habíamos leído un tipo de chorradas, ¿no? Que tenían que ver con teoría de la complicidad. Que son cosas que están haciendo gente que hace genética, biología, matemáticas, y tal, en Santa Fe. Bueno, está con Mark McCarty, el violista de No es país para viejos, también anda currando con esta gente. Y estos tipos hablan de complicidad y hablan de autoorganización. Y a mí eso sí me interesa mucho. Ahí es mucho. De hecho, yo he leído un libro, que cada cual era algo para su caletre, ¿no? Yo lo he leído desde el punto de vista de la autoorganización, de cómo hacemos para que se nos viene encima, para que van a ganar a todos los que no nos quieren y tal. Y intentando ver qué se puede rescatar en el pensamiento de Deleuze, pero con mucho más contenidos, ¿no? Todo esto. Y creo que no solamente le hace sombra de realidad, sino que le hace la perfecta Deleuze, de aquí el amigo a lo tonto, por una cuestión, porque Deleuze, y esto que no va a estar de acuerdo conmigo jamás, pero da igual, te lo diré, Deleuze es un dualista. O sea, acaba haciendo oposiciones duales. El árbol, el ritoma. La máquina de guerra, la máquina de sobrecodificación. Y dice, no, esto no es un dualismo. No es un dualismo, pero son dos. Y se dan de tortas. Entonces, digo yo, ¿cómo se llama esto? Era Guatarino. Ah, bueno, sí, eso. El ogro. Son dos. Entonces, hay un gran tránsito ahí, que es justo, yo creo que lo disentimos ahí precisamente, es justo donde para mí es la parte más lúcida del libro, que es romper ese juego. Porque está el árbol, está el rizoma, y entonces de repente aparece otra contraposición, que es la esponja. Esto mismo es lo que vio Stuart Kaufman, uno de los grandes biólogos evolutivos y tal y cual, justo contraponiendo o jugando a deshacer la contraposición entre orden y caos. El tipo dice, bueno, Waddington y todos los grandes evolutivos, estos dicen que una especie, nosotros, somos un sistema ordenado al borde del caos. Es decir, que tenemos, se joda, tenemos una estructura que se mantiene evolutivamente, pero que la estamos todo el tiempo tentando, estamos poniéndola de los nervios todo el tiempo. Entonces, somos un sistema ordenado, que se arrima ahí al borde del caos, a veces nos pasamos y nos caemos, pero estamos jugando ahí. Pero el mismo tipo, cuando está desarrollando este pensamiento, dice, joder, orden y caos, pin y pon, dice, me falta algo. Y entonces el tipo dice, ¿no habrá algo así como un anti-caos? Él se lo plantea en términos matemáticos y genéticos y tal y cual. ¿No será orden y caos una contraposición? Y poniéndola abajo, por ejemplo, ¿no habrá una especie de anti-caos? Y yo digo, ¿y no habrá una especie de anti-orden? Y entonces tendríamos una especie de contraposición doble. Eso se acerca mucho al taoísmo, por hablar de referencias, se acerca mucho, pero al fondo de todo, a planteamientos de genética y de biología contemporáneos. Y a mí me interesa mucho, creo que el libro de Joaquín abre flanco por ese lado. Porque nos plantea, además nos plantea también, tengo todo aquí en notas, pero me parece pedante sacar el Mac y ponerme a leer. Lo buscáis, compráis tres libros y lo buscáis. Dice varias veces que no se puede ni se debe entender el rizoma sin la esponja. Y yo diría más, y no se puede entender ninguno de los dos sin el árbol. Y creo que nos falta el antiárbol. Yo estaba aquí dándole al caletra a ver si se me ocurría una figura de antiárbol, y me digo, la patata. No. Algo se me ocurría que sea un antiárbol, ¿no? Bueno, el patatal es un rizoma, ¿eh? Ya, por eso digo que... Está por ver, está por ver. Porque la patata es jerárquica. Entonces... Es igual. Se me ocurría, en cambio, otra hermosa figura en la cual sí hay cuatro elementos. Y además tiene que ver con la esponja, que es, como no, Bob Esponja. Como sabéis, Bob Esponja comparte ratitos con Patricio, que es una estrella de mar. Pero es que luego está Calamardo y el señor Cambrejo. No, no ríais. Alguien debería escribir sobre esto. Porque aquí... Aquí hay tela. O sea... A dónde voy es a que para mí la autoorganización tiene todo que ver con la inteligencia y la complejidad. Tiene todo que ver con asumir que no podemos coger una parte y decir, ah, el caos, cómo mola. Y el orden, el orden es fascista, no me jodas. ¿Sabes? O sea, cualquier organización social, cualquier proceso de autoorganización en el que estemos, yo he estado en unos cuantos centros sociales, necesita orden y necesita caos. Pero no sólo eso. Necesita anticaos y necesita antiorden. Y tenemos que ser capaces de jugar con esas cuatro fuerzas a la vez. Cualquier otra cosa sería una claudicación y una simplificación. Y la historia del pensamiento está llena de simplificaciones y claudicaciones. Así que no vamos a hacer más. Esa sería un poco mi línea de aproximación. ¿Puedo decir más cosas? ¿Pero para qué? Pues... ¿Qué quiere decir? ¿Alguna más? No sé si se me ocurre alguna más. Podríamos seguir indagando en lo de Bob Esponja, que no me lo habéis tomado en serio y... Joder, es que me he tragado muchos dibujos de eso. Me tocaría decir algo al respecto. Pero vaya. No, yo creo que para mí esa es la parte más importante, esa capacidad de juego. Y sobre todo una de las cosas que más nos falta a los intelectuales occidentales, que es entender lo que serían los modos negativos. Eso, en mi trabajo, yo trabajo en términos modales, que es una lógica griega antigua y tal, y ahí se conjuga... Metafísica antigua, como dirías tú. Ahí, en vez de hablar de orden y caos, hablan de necesidad y posibilidad. Lo necesario es todo aquello que tiende a la coherencia, que tiende a la estabilidad, que se sedimenta. En términos geológicos sería lo que se decanta, que establece estratos estables. Mientras que lo posible es lo variante, lo divergente, lo que no se atiene a reglas, lo que juega. Entonces ya tendríamos orden y caos lo necesario, como estable, sedimentable o coherente, y lo posible como variación, experimentación, etc. Pues bien, los antiguos, igual que yo con Bob Esponja, hacen una doble pareja, y le contraponen la contingencia a la necesidad y la imposibilidad a la posibilidad. Y ahí empieza a molar un montón. Yo esto lo utilizo para analizar arte. Y entonces te das cuenta como cualquier artista, en cualquier momento, tiene que dar cuenta de esa complejidad. Tiene que dar cuenta de una tradición que recibe, así sea una tradición inventada por sus primos o por Guantayer en un manifiesto. Tiene que dar cuenta de una tradición que recibe, de una coherencia, y a su vez tiene que variarla. Esto ya está en la poética de Aristóteles. Aristóteles hablaba de que el drama, la tragedia, era la imitación, mimesis praxe, o sea, la imitación de una práctica, incorporando cosas que, obviamente, que el espectador no sabía, sino pues poco habría. O sea, había un elemento de orden, de reconocibilidad y un elemento de variación. Pero enseguida introducen los modos negativos, que son los que digo que nosotros tenemos dificultad para asumir. Cuando leemos a los taoístas y hablan del silencio, o del vacío, o del hacer no haciendo, pues se nos pone cara de pez. Y en el mejor de los casos nos recuerda a gurus de estos que sacan pasta a la gente con mucho tiempo y mucho dinero. Y yo creo que es de las cosas que más nos van a entender. Lo digo porque, por ejemplo, en términos biológicos, de nuevo, los ecosistemas funcionan con dos claves. Que podríamos llamar, os dedicaos, memoria y revuelta. Un ecosistema se acuerda de lo que es y se intenta parecer a sí mismo. Se reproduce, se automimetiza. Pero, a su vez, experimenta momentos de revuelta. Un pequeño incendio, algunos cambios ligeros y hace que experimente cosas. Pero memoria y revuelta se contraponen, a su vez, con olvido y reacción. No hay revuelta sin reacción, no hay memoria sin olvido. Y esas cuatro fuerzas están juntas. Y eso, de nuevo, me haría falta una pizarra porque dibujándolo es mucho más bonito. Pero vamos, hay que joderse. Pues eso mismo, yo lo veo asomar en el libro de Joaquín. Veo que aporta una gran cosa. Creo que le hace un gran favor a los deleucianos, aportando la nación de esponja. Nos faltaría la del antihárbol y creo que por ahí van los tiros. Al menos van los míos. Bueno. Espera, les voy a decir yo una cosa y luego les dejamos que habéis visto por qué están aquí. O sea, quiero decir que no hacía falta mucho explicar por qué están aquí. Están aquí porque, bueno, antes Carolina ha hablado de que nos conocemos hace tiempo y es verdad que estábamos en esa pradera compartida. a lo mejor en la pradera subacuática de bobe esponja, no sé si eran esas o eran de algas o eran... Debajo del mar. Sí, debajo del mar. El fondo del mar. Y Jordi ha contado cómo nos conocimos también en una tesis y cómo a través del tema de la complejidad. Es cierto, la complejidad está aquí. Lo que pasa es que no está prácticamente mencionado, pero está todo ahí detrás. Y si Jordi ha trabajado esos temas, pues seguramente se ha dado cuenta perfectamente de que está por ahí detrás. O sea, eso no lo puedo evitar. Lo he trabajado y está funcionando ahí continuamente. Y posiblemente, como soy artista visual, todo el trabajo que hay aquí quizá tiene que ver con una prefiguración que tiene que ver con lo visual. Yo creo que el libro te lleva mucho a lo visual. Por cierto, respecto a lo de la poesía, te lo agradezco enormemente porque además Jesús Aguado, el poeta este que he mencionado, dijo que efectivamente es casi lo mismo que tú. que si se cortaba a trozos. Dice, si pones todas las preguntas una detrás de otra, te sale un poema de cojones. Y yo dije, bueno, pues no puedo haber mejor elogio, ¿no? Por otro lado, también me interesa, en el mismo sentido, porque habéis hablado los dos desde distintos puntos de vista, de lo político, de la autoorganización, por ejemplo, y tú desde lo político, y también está teñido el libro de los políticos, y yo creo que la complejidad además a lo que nos lleva, a mí a lo que me lleva a pensar en lo político, en muchos sentidos, ¿no? No voy a alargar aquí, se digan rollo. Una cosa que quería comentar, es que hay últimos descubrimientos, en el sentido biológico y genético, etc., que dicen que probablemente la esponja es el primer animal que existió sobre la Tierra con un ADN animal, es decir, que esto lo descubrí años, dos o tres años después de escribir el libro, por el libro que está escrito en 2014, y estos descubrimientos son relativamente recientes. Y deciros también, porque a lo mejor aquí no lo hemos mencionado, que la esponja tiene esa característica, primero, de que es algo poroso, en fin, algo que todos sabemos, pero que sus células son totipotenciales, es decir, esto es muy importante desde el punto de vista autoorganizativo, porque cada célula puede derivar a funciones diversas, es decir, es una especie de células madre, cada una de ellas, todas y cada una de ellas son prácticamente células madre, por lo tanto, es un animal, no solo parece ser el primero, esto siempre va a haber líos, pero porque los biólogos y los genetistas se pelean tanto más que los artistas y estas cosas, pero probablemente lleguen a la conclusión de que sí fue el primer animal que se puede considerar con un ADN animal. Como curiosidad me parece que es interesante esto. Y luego, lo que decía, porque me estaba regañando Carolina, no se ha presentado y tal, sí, no se ha presentado hasta ahora, y tampoco los voy a presentar muchísimo. Hoy día hablo de las presentaciones, uno se va a internet y sabe quién es cada uno y ya está, tampoco lo que ha hecho y tal, igual. Bueno, tienen evidentemente dos orígenes, aunque los dos han pasado por la UNED de alguna manera, creo yo, pero tienen como dos maneras de ver las cosas y se ha visto claramente distintas. Sí, y están aquí porque me parecía que podían enriquecer. Yo quería hacer, efectivamente, una esponja, algo que pudiese ser penetrado sin que me colonizaran. Eso también lo digo aquí, porque tú lo has leído, que no me colonicen ni uno ni otro. O sea, yo, en mi modesta esponjeidad, pues procuro no dejarme colonizar. Ahora, eso sí, recibo todos los oligoelementos que sean necesarios para mi supervivencia y que me enriquezcan, y lo agradezco enormemente. Están aquí, sobre todo, porque son dos personas que, algo que es muy raro, muy raro que yo al menos me di cuenta, porque posiblemente no tengo la omnivisión, pero son dos personas que me han parecido, desde que la he conocido, aún hace mucho tiempo y a Jordi hace poco tiempo, pero muy comprometidos con su trabajo, con lo que hace. Eso, hoy día, no es fácil de, a mí no me resulta fácil de ver. Yo soy un tipo bastante comprometido con mi trabajo, y es algo que admiro mucho, a la gente que está comprometida con su trabajo, con su manera de hacer, con su necesidad. Y no solo es el compromiso, digamos, con su trabajo, o con una cuestión laboral, sino porque es como... Yo he percibido en ambos que es su vida, es el sentido de su vida. Y eso, para mí es, yo creo que es de lo mejor que se puede decir de una persona, que alguien está comprometido con lo que hace, con lo que se dedica y con lo que tal. Además, son dos personas que sonríen mucho, no sé si os habéis dado cuenta, sonríen muchísimo más que yo. O sea, yo sonríe muy poco, es raro, ¿verdad?, sonríe poco. Y son dos personas que sonríen mucho y digo, bueno, pues qué mejor que tener a mi lado a dos personas que sonrían mucho más que yo. Y luego tienen un compromiso, además, lo han tenido, podéis mirar su, ya digo, en internet, pero los dos vienen de tener compromiso político importante, serio, social, no sé cómo llamarlo. Pero que a mí también me admira mucho. Yo lo he mantenido quizás más desde la distancia y más desde otro punto de vista, en las producciones artísticas y tal, pero a lo mejor no tanto a pie de calle como ellos si lo han hecho. Y claro, para traer un clon de mí mismo, pues para eso venía yo solo. Entonces, he preferido traer a personas que fuesen distintas y que aportasen realmente y que, ya digo, que penetrasen. No sé si te parece esto una suficiente presentación o quieres más, Carolina. Quiero más, quiero más. Quiero más. Bueno, bueno, pues si quieres más, si quieres más te voy a hablar porque como parece que estás insaciable de esa parte amorosa. Es raro. Escliname. 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 Sí, sí, sí. Sí, hay una cosa que has dicho también, es que había que hacerlo mirar por la psiquiatría y tal, lo del matar al padre. Sí. Por el padre, eso también, perdón por la referencia, pero también me lo dijo el poeta este, que es muy listo. Dice, este cabrón, bueno, no lo dijo así, pero lo digo yo, dice que no quiere matar al padre, pero es que claro, no lo mata así sino que lo va asfixiando poco a poco a lo largo del libro. me hizo mucha gracia porque además creo que tiene mucha razón Morey decía no, aquí no empieza a hablar de la esponja hasta el capítulo 13 pero cuando empieza, empieza empieza a dar efectivamente pero tengo que decir no me siento me siento cerca de estos asuntos de la complejidad, muy cerca desde siempre, prácticamente desde el principio pero también me siento muy cerca de eso que Jordi ve como un imposible que es el pensamiento francés me siento muy cerca porque creo que tiene mucho que ver es lo mismo que me pasaba con la ironía de Rorty por ejemplo que ese tipo es un pragmatista americano me sigue interesando sigue pasando el tiempo porque de eso hablo un poco en el libro más que de contraposiciones hablo de ampliación lo que trato de hacer es ampliar en vez de oponerme porque alguien podía pensar que había escrito un antirrizoma y no, para mí no tenía sentido hacer un antirrizoma como ellos hicieron un antiripo quería hacer un modelo totalmente distinto y por eso me parece que no caigo que no caigo en los para mí errores que se han cometido tanto en los podríamos decir apocalípticos como integrados de Rizoma como los forofos o los tal y respecto a lo de lo amoroso lo vamos a dejar por otro día que cada uno lo entienda como quiera y tal porque en fin no sonrío mucho pero sí soy cariñoso que no aparezca bueno ya vosotros si queréis preguntar algo comentar algo si vosotros queréis decir algo más venga animados a comentar algo o a preguntar algo sin haber leído el libro no es tan fácil pero hay alguna cosa ahí que me late por lo que se me viene encima con el tema de la autocensura y esas puertas que se nos van a cerrar en los submundos o canales subterráneos de la esponja y no sé si eso lo tienes ahí como o sea has planteado algo sobre esto ¿no? esta esta restricción autorrestricción autoimpuesta que parece que es a lo que vamos ¿no? a que cada uno se calle un poquito mal no porque le digan que se calle sino porque cada uno dice ya no puedo ya no puedo seguir hablando ¿no? porque me gusta no sé qué no va a dar que coge de un cler no no yo ahí lo que te puedo decir es que bueno esta ha sido mi primera experiencia realmente como ponerme a sentarme a escribir un librito y tal ya he comentado un poco como han sido los orígenes y yo la censura para nada o sea que no pienso no pienso permitir que nada nunca lo he hecho como artista pero no solo en el sentido que bromeaba antes de la colonización que por supuesto que ha habido una cierta colonización si no sería un imbécil pero pero desde luego esto con esto de la censura ni autocensura ni nada o sea aquí sí que hay que poner orden es un es un temazo porque si hubiera un tipo de censura solamente estaría chupado pero no es que hay más claro entonces la censura clásica es la del miedo tienes miedo a que te hostien o miedo a que te echen o lo que sea y ese es una forma de censura o de autocensura pero luego aparece otra censura que se llama la fricción la fricción fricción es cuando de repente te viene fatigoso sabes decir según qué cosas entonces no es que te asusten no es que te acojonen o te vayan a dar una paliza a salir de casa pero se te vuelven a hacer las cosas difíciles se hacen engorrosas entonces es una especie se vuelve cansino entonces te acabas cansando y te acabas censurando por fricción y no acaba ahí la cosa hay otro tipo de censura que es la de la que por ejemplo puede haber hecho Carmela que es la de al revés la de la inundación o sea de repente quieres datos toma datos transparencia total sabes te contamos todo no es que no quieres que me contéis todo sabes por favor entonces hay otro tipo de censura que tiene que ver con esa especie de sobreabundancia de sobre inundación y tal y cual y finalmente hay una que seguramente será peor que es la de la ignorancia el ni siquiera saber que podemos hacer cosas que no estamos haciendo y volvemos a un esquema cuaternario de estos de dobles oposiciones es que soy muy consistente con mis temas pero de un lado estaría miedo fricción miedo y fricción serían como más recogiditas más centrípetas ¿verdad? estaría la sobre inundación que sería el modo de la posibilidad tal y cual y la ignorancia como el modo de lo imposible considerad esos cuatro tipos de censura porque definitivamente como dice el compañero que no ha leído el libro muy mal se nos vienen encima seguramente una combinación de todas ellas como siempre de hecho somos Bob Esponja yo soy Patricio calamardo está caído y el señor cangrejo del editorial que se ha puesto mira ahora ha puesto un billete de dólares así que no hay ningún teleociano en la sala tú no tampoco he leído todavía el libro pero si me parece interesante o sea quería saber un poco más sobre la relación entre la posibilidad posible los modos de lo posible y cómo funciona todo eso y la necesidad en cuanto a rizoma en cuanto a hacer rizoma y hacer esponja en cuanto a con qué nos quedamos qué filtramos y cómo identificamos lo posible de lo necesario y cómo juegan todas estas cosas me parece que puede ser una relación vaya no te pasa por preguntar no te pasa por preguntar no te pasa por preguntar sabes yo creo que tú estás pidiendo una priori sí pide una priori uy te lo he dicho entonces yo creo que yo desde luego lo que estoy es un poco cansado de esos apriorismos o sea de esos esquemas que te van diciendo pues con qué me quedo con qué no me quedo con qué tal sabes como una especie de lo que no he querido hacer es una especie de cartilla escolar no es una cartilla escolar ni es un manual de instrucciones es algo para pensar y seguramente con todos los poros que tiene vacíos y huevos que ha comentado Carolina que yo propiamente he dejado ahí para que vayan siendo llenados ¿por qué? por tu experiencia es lo que a mí se me como ya digo como algo visual que yo dije necesito o sea no me es suficiente esa construcción rizomática me hace falta algo que me deje respirar que me deje espacio que no me obligue yo decía me parece que digo en algún momento en el libro que por fin seremos liberados de nuestra tarea de carceleros es decir de capturadores o sea que eso es una obligación es que yo salgo a la calle y tengo que estar capturando todo el tiempo ¿capturando el qué? cualquier cosa cualquier cosa cuando a lo mejor una de las posibles encomiendas que podía tener es deja pasar deja pasar eso sí deja pasar pero no me colonices o sea en esto insisto porque es que si no lo que estoy haciendo es facilitándote a ti la captura o sea yo no capturo para que captures tú para que me captures tú no, no es que no se trata de ese juego entonces lo de la toxicidad o sea lo de que es tóxico y que no es tóxico es que tenemos es que tenemos tenemos que tener un crecimiento y una experiencia vital para ir decidiendo cuando llegamos a la conclusión de que una persona es tóxica decimos es que es tóxico pero no me había dado cuenta hasta 30 años después que llevo viviendo conviviendo con ella ¿no? está gilipollas pero bueno pues tu experiencia tendrás que tendrás que darte tu cuenta de qué cosas te vienen bien o no o sea eso de esa diferencia entre qué quiero y qué necesito que me parece que es fundamental una cosa es lo que quiero o lo que me han dicho que debo querer hablaba de esto de la captura y otra cosa es que necesito a lo mejor lo que necesito es que me dejen en paz un rato yo lo que estaba diciendo antes respecto a lo que ahora todos los datos ahora tenemos un problema ahora con los big data con los numeráticos no sé qué tal es una saturación yo lo que estoy diciendo aquí es no me satures no saturar o sea yo digo que va a llegar un momento en que no va a haber espacio no va a haber ni un hueco para nada porque está todo hiperconectado hasta tal punto que va a ser una especie de gran agujero negro una gran masa que no sirve para nada o sea es que es una especie de bloqueo absoluto de todo por exceso de conexión de saturación y de todo eso entonces esclerosis ¿se acuerdan que hablamos de esto? sí, sí la esclerosis y en las que yo digo que por ejemplo yo digo también que la esponja corre el riesgo de la esclerosis yo lo he señalado esa cuestión corre el riesgo de la esclerosis porque la esponja se puede convertir en una especie de roca de lava volcánica y dices bueno entonces ya ni pasa nada por ahí en medio ni filtra ni hay células totipotenciales no sé qué y se ha convertido en una especie de fósil de sí misma muerto que claro es un modelo que corre un riesgo tal como lo corrió como lo ha corrido Rizoma y como todos los capitalistas flexibles han sabido entender perfectamente que les ha venido de puta madre diríamos el modelo rizomático porque tal y ahí es donde se han producido muchas idas y venidas respecto a a dónde se situaban Delec y Guattari ahí qué papel estaban jugando y tal y cual que yo intento rescatar yo pienso que no que por supuesto no estaban en esa en esa mierda pero bueno eso es lo que pero diríamos que es un es un libro pensado para que encontremos huequecitos ¿sabes? huecos un poquito de respirar yo le hice bueno yo creo que lo dejamos aquí final 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 ¿sabes? Gracias.